Vale, entonces, ejemplo rápido, mirad En esta carpeta, en la de Conf Enable, es donde están los sitios que están habilitados, ¿vale? Así que, me voy a ir a Conf Enable, cierro esto ¿Veis? Aquí en Conf Enable ¿Vale? Enable es habilitados Eh... Perdón Vamos a abrirla No, esto no es, perdón, perdón, me estoy equivocando No es Conf Enable, es Sites Enable, a ver A ver Ah, no, 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 esto, esto lo que quiere decir Sites Enable, los sitios habilitados ¿Vale? Los sitios habilitados Están aquí, solo hay uno, ¿vale? Por ahora solo hay un sitio y pone 000 Default ¿Por qué pone 00? ¿Por qué pone 000 Default? Porque los sitios Habilitados se ordenan alfabéticamente Cuando hagamos más sitios veremos que están alfabéticamente Y se llama al primero que haya Y esto de poner 000 es la manera de asegurarse De que ese sitio va a ser el primero que salga ¿Vale? Por eso le ponen el 000 Esto es como cuando Os han dicho, dicen En tu móvil, si quieres que llamemos Tienes un problema, un accidente, lo que sea Y quieres que haya un contacto que sea Digamos, el contacto al que llamemos Ponle una A ¿No? Entonces pone A, Paco A, mamá A, Pepe ¿Vale? Pues esta es la manera de hacer Que quede el primero también Vamos a abrir esto para que veáis Que es lo que hay Bien, en este sitio Default Este sitio por defecto ¿Vale? Es exactamente Perdón Es exactamente Ay, coño El localhost que hemos visto ¿Vale? O sea, el mío Este es el sitio por defecto Vamos a ver que configuración tiene Bueno, pues vemos Primero que está escuchando en el puerto 80 ¿Veis que pone asterisco punto 80? El asterisco sería la IP Y el 80 sería el puerto Está diciendo Cualquier petición de cualquier IP Que vaya por el puerto 80 ¿Vale? No, 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 no Estos son etiquetas Perdón Estos son etiquetas de HTML Estos son tipo de etiquetas HTML ¿Vale? O XML Vale Nos dice cuál es el document root Quiere decir ¿Dónde se van a meter las páginas De ese sitio? De ese sitio por defecto Y se van a meter en Bar www.html ¿Vale? Si yo me voy ahora A Bar www.html Eh... P, 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 P Bar www. ¿Dónde estás? HTML Lo que me encuentro es esta página de index.html Que no es ni más ni menos Que... Que no es ni más ni menos Que la página Esa de inicio Esta es la página esa de inicio Lo que pasa es que viene con muchas cosas Si yo la cambio aquí Yo me voy aquí al body Y lo cambio Digo... Bueno, es que hay mogollón de código aquí ¿Vale? Lo voy a cambiar Yo lo cambio Y digo Adiós Si lo grabo A ver Lo voy a dejar grabarlo No me va a dejar grabar Bueno, aquí hay un problema Y es que está puesto como read only ¿Vale? Entonces no me deja grabarlo Pero si lo grabara En esta página de inicio Es lo que vería ¿Vale? Pues esto es El Apache Esto es el principio de Apache